Chiquitita Oye chiquitita ven y baila con este ritmo sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino desde Guasave tiene ritmo y sabrosura Tiene ritmo y sabrosura Tiene ritmo y sabrosura Ritmo y sabrosura Para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave Un ritmo y sabrosura Para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave ¡Es Sinaloa! Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la del norte tiene mucho sentimiento Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la del norte tiene mucho sentimiento Y tiene ritmo y sabrosura Y tiene ritmo y sabrosura Un ritmo y sabrosura Para que tu lo bailes Para que tu lo bailes Para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave ¡Es Sinaloa! ¡Es Sinaloa! ¡Es Sinaloa! ¡Es Sinaloa! ¡Es Sinaloa! ¡Es Sinaloa! ¡Miravalle! ¡Está listo!